muy buenos días mi gente mi gente en esta entrega le traigo un tema que a mí me da hasta condenación hablar de ese tema no quería hacer este vídeo tengo incluso un tiempo pensando si hacía este vídeo o no pero como me han llegado unos cuantos mensajes por correo decidí hacer este vídeo se trata señores de nada más y nada menos que de telefree ustedes recuerdan lo que es telefree telefree hace unos años fue la empresa que engañó muchísima gente que incluso personas se ahorcaron porque estafaron muchísimas personas como yo estuve involucrado en eso sea que fui de la gente también que perdí dinero a mí me están llegando correo yo no quería hablar de esto porque este es un tema muy delicado no quería hablar pero después de varios días y de varios correos que me han estado llegando decidí hacer este vídeo le cuento bueno señores antes de continuar quiero que se suscriban a mi canal porque ya que estamos dentro lo que voy a hacer que le voy a dar seguimiento a todo esto porque me están llegando correo este es su cría mi canal le dan a la campanita para que le lleguen las notificaciones de motores señores miren lo que dice acá aquí habla que el 27 de más aquí primero habla del 8 de mayo del 2020 que habría como una audiencia lo que dice que habría es esa en esa fecha también aquí habla el 27 de mayo no sería la audiencia aquí dice que por correo que por correo que haga su pregunta yo yo no voy a enfatizar mucho sobre esto si voy a estar atento a los mensajes posiblemente más adelante voy a seguir investigando a ver de qué se trata porque incluso un compañero mío me escribió un amigo mío me escribió para que chequear a ver todo entonces yo le voy a dejar el correo en la descripción del vídeo para que si ustedes quieren hacer su pregunta de manera directa ustedes hacen su pregunta a través del correo pero yo no quiero dedicar mucho tiempo a esto porque ustedes saben que se perdió mucho tiempo en esto y bueno cualquier cosa también dejan su comentario debajo del vídeo y suscribanse esto esto es todo por el día de hoy y hasta la próxima en caso de que suban alguna otra información yo me estaré comunicando con mis seguidores hasta luego